Mi nombre es Juan de Jesús Páez, llevo con este negocio 6 años, el negocio es, siempre estuve enfocado en pastelería, pastelería, galletería, yo soy de un pueblito de Jericó, Boyacá, entonces yo empecé a estudiar en los tiempos libres, yo pedí descanso los sábados y empecé a estudiar en el mayor de Cundinamarca, panadería y pastelería, fui y hice como el cursito, si de hecho a veces me critican que yo casi no descanso, porque la paz me metió en el trabajo, pero es lo que me gusta.